Tengo equipado ahora mismo con el modelo primavera-otoño, faltan 5 minutos para las 3, estoy pensando si parar, tengo dos opciones, una parar a comer, la otra parar para hacer una clase de pilates a las 3 y medio. La verdad es que me iría bien porque un poco de ejercicio, no sé cómo voy de cobertura, cobertura bastante baja, batería, el cable del iPhone está fallando, no carga mi teléfono, en cualquier momento me quedo, no sé qué es. Este es el mapa de la ruta de hoy, cruzando de Cataluña a Aragón a través del pantano, tengo unas pistas bastante complejas, bastante complicadas, estamos pasando cerca de Santa Aliestra y Sanquiles, Pegarrúa, Roncedo, San Perciotrillo, Morillo de Monclus, Tierra Antona, un montón de pueblos y acabaremos en Gerbe. Gerbe es donde vamos a dormir, en este hotel que he encontrado a última hora, ya de noche, y que nos acaba llevando enfrente del pantano de Mediano. Bueno, pues aquí estamos, en este pueblo tan bonito, mirad qué vistas. Supongo que mi ruta sigue recto por aquí y seguramente iré hacia esas montañas, o no. Por allí se va a San Esteban de Mal y a Puebla de Roda, que está a unos 13 kilómetros. ¿Qué tenemos aquí? La báscula municipal y aquí el lavadero. Lo que pasa es que este lavadero es muy moderno, esto no es el lavadero del pueblo antiguo. Quizá estuvo aquí. No, pero es raro. Los lavaderos suelen estar en el centro de los pueblos. Bueno, creo que el pilates voy a desistir porque es muy tarde, tengo que comer y para hacer el pilates tendría que quitarme ahora otra vez toda la ropa de moto. Eso es una locura. Tengo que arreglar el cable, es lo principal. Que no carga ni para atrás. Creo que estoy llegando al pueblo. Ese tramo, o sea, que voy a hacer, de gravilla y tal, ha sido, está siendo épico. Qué guapo. Qué guapo. Tanto el paisaje como la conducción, el pilotaje aquí, me estoy sintiendo muy a gusto. Ah, qué guapo, eh. Seguí cogiendo el feeling. Estoy corriendo un poquito. Esto que está ocurriendo con el teléfono, que no carga y que ahora mismo está, bueno, ahora está cargando. Bueno, la cuestión es que me está forzando a saber dónde voy. Mirar en el mapa por qué pueblos paso. Si consigo parar en el próximo pueblo a comer, a cargar agua, intentaré recarro del cable y también me marcaré la ruta que está haciendo en el mapa. Y me la voy a estudiar un poquito para poder prescindir del teléfono. Este es donde espero poder comer algo. Guau, fijaros, qué bonito es esto, eh. La cosa es izquierda o derecha. La cosa es izquierda o derecha. Estos pueblecitos de Huesca son muy bonitos. Hay muchos, pequeños, muy tranquilos seguramente. Iglesia, la puebla de Fontava. He visto en una ventana tabaco secándose, creo que era tabaco secándose. Llevo aquí un rato de subida. En una subida bastante rápida. Me estoy pasando muy bien. Acá ya que arriba hay unas ruinas, estoy viendo. A ver si era demasiado, me lo imagino. Estoy viendo un poco flipado. Es que mirad qué pista, muy bonito. Con el gran angular de la cámara, posible que no lo veas pequeño. Ahí arriba hay algo. Acabo de hacer topes con la horquilla delantera. Yo creo que la he partido ahí. Vamos a ver que esté todo. Repito. Vamos a ver que esté todo. La moto parece que está todo. Nada roto. Presión de neumáticos. Correcta. He hecho topes ya unas tres veces con la delantera. Ahí, ¿lo veis? Voy a endurecerlo. Voy a darle uno más. Un poquito más duro. Venga. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Ah, vale. Dejame en hacer tonterías. A ver si se puede llegar allí. Resulta que en el track me dice que debería bajar por aquí. Por este lado. Pero aquí está el pueblo ese que veíamos de lejos, como en ruinas, que tiene esta iglesia. Veo que se puede llegar. Así que vamos a ir para allá, ¿vale? Luego volvemos al track. Esto se parece un pueblo claramente abandonado. Las razones ya las descubriremos. Vale. Por aquí creo que no. Creo que la subida, la entrada, lo hemos pasado todo el rato. Yo creo que el acceso es por aquí. Mejor la moto y medio. Como pasa un coche. Bueno. Como pase, no va a pasar. No he podido entrar al pueblo con la moto. Pero se lograma con el dron. Ah, sí, sí. Bueno, esta parte ha sido de la chunga. Esta parte ahí está mejor. Vamos a ver cómo manejos. Bien. Esta curva bien. Vale, esta está mejor que la anterior. Lo único que claro, hay piedra suelta. Es la única cosa. Por aquí. Hay que escoger bien por dónde bajar. Venga. Ahí he puesto un pie. Me he caído con la moto dos veces en paráoc. Como siempre. Pero en marcha, pilotando, aún no me he caído ni una vez. ¿Sabéis lo que pasa cuando dices las cosas en voz alto? Las veces de vez alto ya no sé ni hablar. Pues que ocurren. Bueno, así que... Bueno. Más arena aquí. Esta es difícil. Esta lo puedo decir. Esta es difícil. Para mí. Para mi nivel. Y no me considero principiante ya. Intermedio. Yo creo que intermedio soy. Aún no tengo el nivel de cuando iba con la Dominator. Por eso. Me va a costar más coger la confianza. Pero bueno. Creo que en este viaje lo voy a coger. La motivación está trabajando muy bien aquí. Le he ajustado. Le he dado un clic más. Hostias. Por aquí. Entonces está estrechando. Esto es lo que no me gusta. Que si se estrecha, tengo menos margen de maniobra. Es en plan... ¡Recto! Arriba. Me apetecía subir un poco. En primera, pues bien. Venga. Seguimos por aquí. ¡Guau! Este trocito me ha puesto a prueba. En medio de la moto. La moto bien. Yo también. Hostia, que subida, macho. Venga. Bueno, subida. Cuerpo para adelante. Venga. Venga, por aquí. Subimos para aquí. Venga. Cuerpo para al lado. Venga. Muy bien. Hostia, que bien. Venga. Venga. Adelante. Venga. Aquí empalma con una... ¡Aaah! Dios, ha sido como llegar a casa después de caminar 20 kilómetros y sentarte en el sofá. Estoy muy contenta. Haber superado ese tramo era difícil, de verdad. Para mí. Para mí. Ha sido... Creo que incluso con la Dominator me hubiese costado bastante. Bueno, a ver. Es que no se puede comparar. La salida que llevo aquí huele a macrogranjas. Si tengo una delante, una de la otra detrás. Una cosa que puedo decir que hay común en todo el territorio campestre que he recorrido hasta ahora, es que constantemente hay granjas. Constantemente, ¿eh? Llama la atención. Me fijaré si el resto del viaje ocurre lo mismo porque es llamativo que hay tanto... Tanta carne que comemos. Como veis, estoy aprovechando toda la luz. Hoy es el día que quería ir a parar pronto para montar. Son las 8 menos 13 minutos. Ya se ha puesto el sol. Hace nada. Un minuto. Y yo sigo aquí dándole gas. Y no tengo aún donde dormir. Acabo de pasar salinas de trillo. Antes hablaba de las granjas, ¿no? Macrogranjas de vacas, cerros. Otra cosa que no he parado de ver. Vacas. Vacas por todas partes. Creo que ya estoy. He llegado. Debería ser esto. Sí, debería ser esto. Voy. No, madre que me parió. Me cuesta ver. De lo cansado que estoy. Tengo la boca seca. Mañana enseño con un poco de luz el sitio este. Aquí hay fotos más chula. Un pajarito. Este señor es fotógrafo. Están fotos de él. ¿Qué os apostáis? ¿Qué es fotógrafo? Ya se lo preguntaré. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!